Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir Si no te vayas de amor te lo rego No te quiero, quiero saber llegar Si tus besos, este es una piedra, el lector voy a decir Si te vayas de amor, quítame la vida y no me hagas sufrir Es el libre estar seis pies abajo, que es el que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy poniendo de tanta dolor Es que nunca la había sentido Si te vayas de amor, quítame la vida y no me hagas sufrir Si te vayas de amor, quítame la vida y no me hagas sufrir